¿Qué es la neutralidad de la red? Que un sudafricano, un keniano, un boliviano, un argentino tengan el mismo acceso a los contenidos y a la misma velocidad. Que no haya diferencias entre nosotros. Este es un concepto que se incorporó en este marco jurídico legal brasileño. También tiene la objeción a las grandes empresas de telecomunicaciones para resguardar los dachos y la privacidad de las personas y de los consumidores. Entonces, es un marco jurídico renovador. Habla de las bibliotecas virtuales. Habla de la necesidad de posibilitar el acceso de los consumidores sin restricciones a las redes sociales y al internet. Sin embargo, ya tuvo algunos retrocesos. El gobierno de Dilma Rousseff para su aprobación renunció a exigir lo que era una condición importante de este Congreso a empresas como Google y Facebook que almacenen información de usuarios en centros de datos brasileños. Es decir, renunció a tenerla controlada dentro del marco jurídico nacional brasileño.